qué onda chavos qué onda chavas soy el negro y esto es el negro blog hoy me encuentro aquí en la ciudad de méxico en el museo de la inquisición en la calle de palmas itacuba tienen la oportunidad de venir ahorita que está abierto vengan es un recorrido muy padre lo que van a ver dentro de él es todo lo relacionado sobre la santa inquisición como la figura que tengo acá atrás esto es una rueda de tortura con la cual te deslocaban tus extremidades para que supieras un poco más pero a comparación de la rueda común esto lo que hace es girar y acá abajo tienen perdido carbón al rojo vivo lo que hace es girar y al momento de ir girando aparte de que tus miembros ya están deslocados y puedes sufrir asfixia pues también puedes morir por las quemaduras que te hace el carbón cuando vas bajando estas prácticas eran muy comunes en la inquisición puesto que creían en la bolquería ese era su principal punto lo hacían solamente por tener poder para que el poder no se les fuera de la iglesia pero el pretexto era de que pues había brujos brujas en ese entonces y así es como se les castigaba esto en sí no se ocupaba como como tortura se ocupaba para que confesaran pero la mayoría de las personas en la mayoría de los casos no confesaban no se convertían a la fe y acaban pues torturados o en algunos casos muertos por la forma en la que los inquisidores querían convertir a la fe a las demás personas esta es otra forma en la que las torturaban o torturaban lo que hacían era ponerte una piedra en los pies amarte las manos hacia atrás y esto con un lazo te levantaban haciendo que esta parte se te deslocara cuando se te deslocan los miembros superiores lo que pasa es que la caja torácica se compacta se comprime y pues puede sufrir asfixia aparte de eso pues tiene el peso colgando sobre sus pies aparte de la asfixia pues traían los miembros deslocados así que eso hacía sufrir mucho como les comenté esto no se hacía para solamente torturarlos como castigo sino que querían convertirlos a la fe cristiana y en algunos casos la gente no quería o no creía y esa era la forma en la que te decían pues mira Cristo existe y así es como tienes que salvarte en muchos casos como les digo pues morían no tenían nada de caso que los convertían porque a fin de cuentas acaban en el calabozo acaban explotados o acaban muertos y pues serán menos seguidores para el cristianismo aquí hay otra forma de tortura este es el suplicio del agua lo que hacían aquí es meterte un trapo a la boca y con el embudo y esa jarra con agua te llenaban todo el estómago hasta que se te clara y ya cuando estabas así de inflado como gordita el tobogán pues te pegaban en el vientre y eso hacía que tu estómago lleno empuje todos tus órganos de acá arriba ya sean tus pulmones y tu corazón y te hacía tener dolores no era muy mortal pero si tenías dolores al momento de que te pegaban en el vientre esto hacía que se te subiera todo el agua comprimía más tu cuerpo y pues sufrían mucho la verdad no sé si si en verdad sea un castigo muy bueno este yo me tomaría el agua hasta orinarme y no hincharme pero pues así es como los castigaban a ellos este de aquí es un potro no como el potro que ustedes conocen que van al motel y encima sino que esto tiene pues otro propósito como pueden ver el verdugo lató unos sacos de contrapeso a las manos y a los pies y la colocó en el potro esto es lo que hacía es de que la parte del potro se incrusta en tu entrepierna haciendo que tengas llagas que se te gangrene y pues es un dolor muy insoportable ya al momento de estar ahí arriba y al momento de que los bajaban pues ya tenían unos daños muy severos en toda la parte pérdica como pueden notar pues no creo que les hayan puesto medio kilo en cada pierna sino que les ponían un peso muy excesivo para que ellos confesarán se convirtieran o lo que tuvieran que hacer en ese momento frente al verdugo con tal de que pues no siguieran con esto pero pues les digo jamás paró esto fueron 600 años de esta locura en ese tiempo era lo normal por así decirlo porque qué tan normal puede ser que las personas estén torturando a otras fue normal en ese tiempo ahorita ya no es normal no se ve mal ya no se hace pero si fue una época muy oscura sobre todo en españa porque los españoles lo que dice la historia es que los españoles fueron los dos manchados en todo esto de la inquisición por el poder y todo lo que conllevaba la religión no la quisieron cambiar no quisieron creer en otras cosas se aferraron siempre a ello y para así fue como acabaron pero no acabaron mal simplemente esto de la inquisición desapareció por otros motivos pero si fueron 600 años muy oscuros en la historia de la humanidad más en europa que en américa en ese tiempo en américa pues si ya estaban me parece que ya estaban los virreyes ya estaba la colonia española pero no estaban tanto colchones como como allá en españa aquí tenemos otro castigo este no es una tortura como tal porque la verdad creo que no sufren mucho lo que hacen es en esta balanza con una persona de este lado el verdugo de este lado pone la biblia con el fin de decir que si no tienes pecados la biblia va a pesar lo mismo de que tú pesas y se va a hacer un balance perfecto tú no vas a caer a lo que esté acá abajo ya sea picos o sea una orca etc ratas no caerás por el peso divino de la biblia obvio sabemos que una vida pesa alrededor de 2 kilos y físicamente o científicamente puede ser imposible balancearla contra una persona de 60 kilos no lo que decían ellos era eso ver si el poder divino era tan fuerte como para poder salvar o balancear a una persona en este momento obvio pues no se puede no se pudo la persona de este lado pues siempre moría y como ven la vida es la que siempre quedaba ahí avante no esto lo hacían no querían convertir a muchas personas otras personas no se convirtieron así como hoy en día que hay varias religiones la mayoría de religiones ocupó el mismo el mismo método en la inquisición ya sea cristianismo sea paganismo sea maomismo es más en actualidad todavía estas corrientes se ocuparon en el socialismo el marxismo son corrientes que siguen ocupando a lo largo de los años también otro dato muy curioso es que aquí en méxico la inquisición no fue tan grave como españa aquí en méxico fue pues fue diferente porque los conquistadores españoles quisieron convertir al pueblo mexicano el cual pues como saben pues traía unas creencias paganas en ese momento creían en dioses como quetzalcóatl cuichilopausli etc dependiendo la cultura o la región en la que estuvieron los españoles esto ocasionó que los españoles pues ya lo mismo con méxico no pero más manchados o sea como no había una autoridad directa aquí en méxico sino que hasta europa pues ellos lo que hacían era mancharse más con los indígenas mexicanos con el pueblo mexicano y por lo que hizo el papa lo que hizo el vaticano fue mandar a una persona como inquisidora la mandó aquí a méxico para que bajara los humos que calmar a todo esto y lo que pasó es de que era inquisidora español castigaba a los que vinieron a hacer su relajo aquí a la ciudad de méxico o en méxico castigando de la misma forma ahí ya fue españoles contra españoles para poder tener un poco más de control sino es que más control y que también el pueblo mexicano viera que pues de parte de allá había un poco de ayuda y con eso poder convencernos de poder ser católicos o cristianos un dato curioso es que pues dicen que nosotros los mexicanos somos paganos de nacimiento y es verdad porque nosotros no creíamos en el cristianismo cuando llegaron los españoles teníamos unos dioses muy diferentes teníamos más de uno esto es un se llama catalana es español ahora ya saben de dónde viene el término catalán catalana es una forma de torturar como les digo es un collar solamente está puesto con tu cuello y en medio tienes un polín lo que hace es darle vuelta y en ese momento se truena el cuello es algo rápido no no sé si se ha dolor eso la verdad mucho lo he hecho no lo haré si es el polico adoptador cae un poquito oígame no me siente feo la palabra inquisición viene del latín que significa investigar que investigaban los delitos sobre brujería se encargaban más sobre esos delitos de herejía y de brujería que de otro delito en particular perseguían más a un hereje que a un ladrón y los que tenían el poder en ese momento eran los padres los padres eran abogados y teólogos tenían esas dos funciones de poder castigar a la persona y poder hacer la sentencia bueno castigar no el vértigo es el que castigaba pero sí veían el caso ellos dictaban la sentencia ellos tenían toda la autoridad como les comenté hace rato no tenían autoridad directa directa aquí en México sino venía desde España los españoles les digo que hacían su relajo ¿no? ellos sí estaban más locuchones y mataban mucho más esta es la última parte del recorrido esta es una crucifixión lo que dicen ellos es que es muy incoherente la forma en la que hicieron esto porque pues saben que la historia de la Biblia dice que Jesús pues hizo esto para salvarnos a nosotros ¿no? dio su vida dio su vida en la cruz y pues es algo irónico que los inquisidores siendo religiosos pues quisieran seguir teniendo estas prácticas con tal de que tú te convirtieras les digo no persiguían ningún delito solamente persiguían la herejía eras libre de hacer cualquier cosa en 600 años menos creer en brujas, creer en la muerte en ese tiempo no estoy seguro si existiera la santa muerte pero supongo que sí, todavía creíamos en Quetzalcóatl, en Zahuacoyo, en Huatlicue en varias deidades que pues ya teníamos arraigadas ¿no? y era muy difícil quitarnos entonces es como en estos días querer aprender otro idioma cuando tienes un idioma de raíz es obvio te vas a tardar más tiempo ¿no? no es algo como que lo absorbas pero sí lo que los historiadores dicen es que sí es muy único la verdad la forma en la que los mataban es todo pues morías con el tiempo, morías de asfixia porque también igual como en las otras te desprendían tus miembros, te desprendían las enfermedades superiores para que se te deslocaran y eso provocaba igual que tu caja torácica se comprimiera haciendo que tus plumones colapsaran y al igual tu corazón por eso es que morían, es una manera muy lenta de morir pero al final de cuentas pues si era muy efectiva otra también porque pues era el dolor y la inanición no te daban de comer el tiempo que estuvieras clavado en una cruz esto es no decente pero a comparación de la cultura romana pues si es algo mejor porque lo que hacían los romanos es de que igual le crucificaban pero lo hacían de cabeza eso es todo chavos, si les gustó el video suscríbanse, denle like, vengan al museo, está muy padre no es caro, es muy accesible, tan solo de 50 pesos vengan, distraiganse ahora que están en sus clases virtuales esto también son tiempos de venir o un fin de semana que tengan también tomen sus precauciones porque usen su cubrebocas, tráiganse su gel antibacterial y disfruten mucho de este paseo la verdad es algo muy agradable duro alrededor de 40 minutos y te dan información sobre esto, vengan te lo recomiendo si les gustó el video suscríbanse, denle like compartan y tengan un excelente día no olviden sonreír chavos, hasta luego me hubieran matado por el eje un saludo y 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